Y las comunidades afrodescendientes del departamento de Arauca denunciarán al exdiputado Edinson Palomino por falsificación de documentos públicos. Al parecer habría falsificado la firma de un funcionario del Ministerio del Interior. La comunidad afrodescendiente del departamento de Arauca denunciará al exdiputado Edinson Palomino por falsedad de un documento público. La firma del Ministerio del Interior fue falsificada. La situación que se ha generado es que pronto al compañero Palomino lo asesoraron mal en un documento que expidieron ellos por los whatsapp a todos los miembros de la comunidad de Zafro, consultivo y demás miembros. Y pues no sé con qué intención se generó el documento ese que venía del Ministerio del Interior. Y resulta que nosotros pues nos dimos a la tarea de investigar si el documento era real o era falso y en su efecto pues claro el documento apareció falso. Los líderes de las comunidades afrodescendientes se comunicaron con el Ministerio del Interior y les notificaron que no había ningún documento. Tuvimos la oportunidad el compañero John Jairo de hablar con el director de Comunidades Negras y el director de la Comunidades Negras le dijo que por allá no había pasado, ellos no, allá no había llegado, ningún documento habían expedido ellos para que ellos lo presentaran. Entonces el director de Comunidades Negras le pide un documento desmintiendo ese documento que el compañero mandó a circular en todos los whatsapps de las comunidades negras. Las comunidades afros instaurarán la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Claro que estamos en la obligación de colocarla porque pues a nosotros nos han venido colocando un poco de denuncia el compañero Orlando por la finca de Topacio, una finca que lo único que está dándole es resultados a la gente, beneficios a la gente y esto es como para dejar un precedente porque es que aquí se ha venido manejando mucho ese cuento, señor periodista, de que yo le hago la firma al uno, el otro ya le da la firma al otro y a eso tenemos que irle poniendo seriedad. Y de verdad, de verdad que de aquí a este medio quiero dejar manifiesto que lo que le suceda a algunos de los que estamos al frente de esto, de esto, de la direccionalidad de los afrescendientes, la responsabilidad es contra los compañeros que vienen tratando de entorpecer eso. Lo que pueda sucederle a alguno de los compañeros físicamente es la responsabilidad de los compañeros porque yo no tengo ningún problema con nadie aquí en el departamento. Según Manuel Hurtado, hay varias personas de la comunidad afro que se vienen interponiendo en algunos proyectos. Ah, pues de lo que estamos hablando, el mismo Orlando Chontauro, eso nos ha dado duro pues a finca todo lo que ha querido, nos hemos llevado contraloría, procuraduría, todas esas personalidades, todas esas ideas nos ha tocado llevarlas allá porque él manifestaba que esa tierra, habíamos comprado una tierra en un desierto. Y resulta que la gente hoy se está dando cuenta que lo único que, la fortaleza más grande que pueden tener los afrodescendientes hoy por hoy es esas 145 hectáreas que compramos para el beneficio de todas nuestras comunidades. Los afrodescendientes esperan que las autoridades realicen las respectivas investigaciones sobre el documento que falsificaron del Ministerio del Interior.